Muy buenas tardes y bienvenidos a este es su programa Códigos Secretos, que como usted está acostumbrado, pues inicia en punto de las 4 de la tarde, son las 4 con 4 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México y hoy en particular no está como lo ve Jesús Becerra, puesto que se encuentra convalesciente precisamente en un hospital de la Ciudad de México por COVID y pues como llevamos seguimiento y muy buena relación, pues él nos ha avisado desde temprana esta semana que no se sentía bien y bueno, ya lo están atendiendo. Queremos agradecer al Hospital de Médica Sur, quienes le atienden, que han sido pues muy amables y muy profesionales en la atención a nuestro querido hermano, productor Jesús Becerra. Y bueno, esperamos que vaya evolucionando conforme marca el protocolo. Ellos son muy buenos médicos. Estaba comentándome esta mañana Jesús Becerra vía texto que tan pronto lo estabilicen, se va en una ambulancia aérea a Miami, que es donde también tiene sus contactos y a continuar su atención en función de esta situación que ya tiene nuestro hermano, conductor, co-conductor también de este programa Códigos Secretos. Quédese con nosotros porque voy a hablar precisamente con Manuel Martínez, que es el conductor de este programa titular, que escribe 911, Código Secreto, también el otro texto de Nostradamus y pues numerólogo, que pues es parte de este programa, el tema de la numerología, para hablar en vivo desde Miami con nosotros sobre este tema. En verdad que no se lo pierda la economía y el COVID en este 2021, que pues ya está a la vuelta de la esquina. Así que Manuel, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en vivo. Sabemos que pues no se siente muy lindo que un compañero nuestro esté en el hospital, pero pues yo todavía estuve interactuando en texto con él apenas sobre las 2 de la tarde, me decía que se siente estable, se siente bien, está controlado, llegó a tener hasta 60% de oxigenación, pero está avanzando en esta tensión que están llevando a cabo allá en el hospital Médica Sur. Muy buenas tardes y bueno, un tema interesantísimo este asunto de la economía y el COVID-2021. Bueno, si quieres empezamos con este ámbito del 2020, la numerología, la numerología del 2021 y ahí nos metemos al ámbito de la economía que a todos nos apretó, pues esta forma de confinamiento, desaceleró la economía en todo el mundo y pues obviamente también en los Estados Unidos, tú lo habías dicho en base a estos análisis que tú nos muestras con esta cultura que tienes de la historia, que significa y esto sería pues casi tan importante como esta depresión de los años 30 en Estados Unidos, pero tú en uno de los programas decías que incluso hasta todavía más complicado, porque en ese entonces pues era muy de los Estados Unidos obviamente y de la parte regional de sus socios, pero ahora estamos hablando de un crack a nivel financiero mucho más complejo porque involucra a otras economías del mundo. Así que Manuel, bienvenido y pues gracias por permitirme estar en ausencia de Becerra esta tarde. Adelante Manuel, te escuchamos. Buenas tardes Gerardo, sí, sí, es un poco difícil, ¿no? Porque claro, estar acostumbrado a hacer todos los programas con Jesús y la circunstancia en la que está ahora Jesús, pues resulta un poco más complicado hacer este programa, ¿no? Esto realmente lo que le ha pasado a Jesús es un poco, él llevaba en México como dos meses haciendo una serie de reportajes y lo que hemos hablado otras veces, ¿no? La vida en México se desarrolla mucho en la calle, ¿no? Entonces en México, aunque lleves mascarilla, aunque te trates de proteger, es muy complicado, ¿no? O sea, la situación en México es muy complicada, entonces pues Jesús ha sido una víctima de esta situación. Jesús es periodista, lógicamente tiene que salir a la calle a hacer sus reportajes y pues le ha caído el COVID, ¿no? Le ha caído, es fuerte, es muy fuerte, ¿no? Gracias a Dios es relativamente joven y todo indica que lo superará, ¿no? Pero es un mensaje, yo creo, para todos de lo grave que está la situación. A pesar de que se hable de la vacuna, pues ya la van a empezar a poner. Acuérdate el famoso refrán que dice la noche más oscura es la última hora de la noche, ¿no? Y este COVID, esta última hora de la COVID, puede ser extremadamente oscura. Puede ser muy oscura, ¿no? Porque puede ser que muera muchísima más gente que ha muerto hasta ahora. Y tú lo tienes que ver por la cantidad de casos diarios que hayan. La cantidad de muertos en Estados Unidos se están dando los últimos días 3.000 muertos diarios. O sea, antes de que... Tengo aquí unos datos que recién estuve colectando antes de venir aquí al estudio. Y ahí te va. Para los Estados Unidos, que de alguna manera ya marca la zona de mayor importancia de casos, son 15.7 millones de casos. Los 15.7 millones de casos. Claro, con una recuperación que siempre se espera sobre el 60% y del histórico, pues bueno, ahí las muertes, que es lo que me llama mucho la atención, Manuel, son 293.000 en los Estados Unidos. En un solo día se dan casos, por ejemplo, como en el caso de California, estamos hablando de 20.636 muertes para un acumulado de 1.49 millones de muertes, Manuel, solamente en California. Claro que la densidad poblacional en relación a otros países, pues cambia por el número de millones que ahí viven. Para el caso de México, para darte una idea, es 1.22 millones al día de hoy. Hay personas recuperadas igual sobre la misma tasa, el 60%, 896.000 y las muertes 112.000, en donde la Ciudad de México es la que más aporta en términos de casos y muertes, porque estamos hablando de 14.403 al último día, que es lo que preocupa que nuestras camas, sobre todo, que se tienen, ya van en el 60% de ocupación en la red hospitalaria. Nuestra gobernadora, la Shane Bound, decía que iba a incrementar incluso los lugares donde pueden recibir más enfermos y creando un apoyo de una red mucho más amplia. Pero me llama la atención simplemente, por ejemplo, el 30 de noviembre, 27 de noviembre, 28 de noviembre, 22.809 casos en un solo día, 22.000. Y nosotros estamos en naranja alerta, lo que quiere decir que es el máximo nivel de naranja, para no decir que ya estaremos muy pronto al rojo, pero ahí te van los estados de Estados Unidos en ese orden. California, 1.49 millones, de ahí sigue Texas, 1.4, Florida, 1.9, y de ahí nos vamos a Illinois con 825.000, no rebasa el millón, y Nueva York, 749, pero me llama la atención que los tres estados que están en la frontera con Estados Unidos tienen el puntaje más alto, Manuel. Así, las estadísticas de hoy día, la verdad, está complicado. Y sobre todo, pues, como vive en los Estados Unidos una crisis de alguna manera de continuidad de la transición con este asunto de que Donald Trump no acaba de aceptar el que ha perdido las elecciones, pues entonces el nuevo equipo no se puede del todo integrar, él sigue al mando en algunos ámbitos, y bueno, me parece que tú sabes más las fechas para enero número 16 o enero 20, tendrían ya que estar entregando los mandos de una fase que ahora se llama de transición. Ahí el panorama de los números, Manuel, estas son las estadísticas al día de hoy. Ok, no, mira. Bueno, como ves, las estadísticas son claras que los estados más poblados, los ciudadanos son los que más casos tienen, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí, comparado con otros países, el número de defunciones es mucho más pequeña proporcionalmente al número de casos, ¿no? Si estás hablando de 15 millones de casos y 200 y pico mil muertes, pues estás hablando que no llega ni al 2% de los casos, ¿no? Entonces, aquí se va entendiendo mejor lo que es el tratamiento del COVID, pero eso no quiere decir, no quiere decir que se haya manejado bien. Aquí se ha manejado todo, pues, muy mal. Quizá también la falta de conocimiento de este tipo de pandemias y todo eso, porque esto ha sido algo muy nuevo, pero en general ha sido un desastre, ¿no? A nivel mundial, a nivel mundial. Y lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Lo que empezó con un problema sanitario, porque esto era realmente un problema sanitario. Se ha convertido en un problema económico y en una crisis económica de unas proporciones realmente desproporcionadas, ¿no? Porque ahora todavía en Estados Unidos hay subsidios. En México, pues, no te creo que haya muchísimos subsidios. A nivel mundial, en Europa sí siguen habiendo subsidios. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí a finales de diciembre, pues, se acaban, en muchos casos, muchos subsidios. Y tendrían o que haber sido reanombrosos o aplicar un nuevo plan económico. Que los políticos, pues, por cuestiones de politiquería y historias de estas, pues, no han logrado llegar a un acuerdo. Entonces, nos vamos a encontrar a final de año con muchísimas más personas que ahora que van a estar desprotegidas, ¿no? Esto nos da una idea de lo que es la política en general hoy a nivel mundial. La política no se preocupa del ciudadano. Al ciudadano le da igual. Al ciudadano le buscan cuando hay que votar y hay que buscar su voto. A la hora de la verdad, ¿de qué sirve? Ya nada. Ya no eres más que un número que si les has apoyado con el voto, bienvenido. Si no, como ni saben quién les ha votado. Entonces, nos encontramos aquí con un problema serio, como tú decías antes, es la transición al nuevo gobierno de Joe Biden. Bueno, técnicamente, el día 18 de diciembre, es decir, el próximo miércoles, esto tiene que quedar ya aclarado porque es el voto del colegio electoral. Entonces, el colegio electoral... Por parte del equipo de Donald Trump, y pues ahí no hay más para adelante. El 18 se tiene que calificar ya por completo, ¿no? Exactamente, el día 18 ya queda nombrado y ya, pues ya es prácticamente imposible que ninguna de estas demandas de Trump, que ninguna ha llegado a la corte. O sea, todas las han quitado antes ni siquiera que llegaran por falta de méritos. Mira, aquí se ha llegado a un punto de hablar de fraude. Hablar fraude, fraude, fraude. Pero en ningún momento se ha podido probar nada de fraude. Estamos hablando de un fraude, mira. Trump recibió una cantidad de votos enormes, más que ningún otro candidato republicano en la historia. Casi 74 millones de votos. Sí, que no son pocos. Es mucho. Muchísimo. Muchos votos. Muchísimo. Sí. Contra 80 millones de votos que ha recibido Biden. Si tú quieres hacer un fraude de este tamaño, ¿cuántas decenas y decenas de miles de personas necesitas que estén implicadas? Claro. Y no se ha encontrado a nadie. O sea, tú no puedes hacer un fraude de estas proporciones. Claro. Sin implicar a muchísima gente, ¿no? Ni siquiera en el correo que decían que se había metido en este asunto de ser mapache, que es cuando engordas con boletas falsas los correos para que llegaran al conteo. Ni siquiera sí. Pero mira, pero es que aunque hicieras eso, ¿de qué gente lo has hecho? Claro. Porque aquí las boletas van personalizadas. Claro. O sea, aquí no es decir es que te mando una boleta y ya está. No, las boletas van personalizadas. Tienen un padrón, claro. Claro. Y cuando a ti te llegan a la mesa electoral y empiezan a contarlas, comparan. Dicen, Manuel Martínez votó por correo, Miami, tal, tal, tal. Este es su número de social security. Y aquí está su firma. Y la firma la comparan con la que está registrado. O sea, para hacer un fraude de millones y millones de votos, ¿cuánta gente tenía que involucrarse? ¿A cuánta gente tendrían que buscar? ¿Y cómo lo hacen? Te digo, es que es inimaginable. O sea, no sé, es que no tiene lógica. Y si hablamos de fraude en el 2020, pues fue el mismo sistema del 2016 que eligió a Donald Trump. Porque entonces no hubo fraude. O sea, además, yo no conozco ningún país del mundo en que el fraude lo haga la oposición. El fraude se hace siempre desde el poder. Vamos a ser serios. Que controla todo. Sí. ¿Cómo puede la oposición hacerte fraude? O sea, ¿de dónde sacan el aparato para hacerlo? En 50 estados. O sea, es que es unas cosas. Estamos viviendo en la época esta de la posverdad. O sea, pero que, oye, tú llegas aquí que el 65% de los votantes republicanos creen sinceramente que ha habido fraude. O sea, la mentira. Sí. Es como hablábamos cuando hablamos del programa de Hitler. O sea, cuanto más grande, más fácil de creer. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo puedes tú creer que ha habido un fraude tan masivo y no se ha encontrado a nadie? Es que no se ha encontrado a nadie que dijeran es que hay boletas. Bueno, yo sí he visto boletas por internet y cosas de esas. Una variación del interés del electorado en los Estados Unidos sobre las decisiones que se percibe que no fueron del todo las más atinadas. Y bueno, la cargada, aunque sea un diferencial muy poco a Biden, nos está hablando que se desea que haya una alternancia que traería, obviamente, pues una serie de cambios y transformaciones importantes en la forma y estilo de gobernar de los últimos años de Donald Trump. En fin, regresando al tema del coronavirus, esto tendría que ver precisamente porque toda esta estrategia que se debió de desarrollar por Donald Trump no se le ve de alguna manera que haya sido del todo efectiva. Es más, se puede pensar y algunos especialistas nos hablan de que ha sido definitivo un manejo muy, muy bajo. Y pues tan es así que ahí están las evidencias, sobre todo del número de muertes y del número de contagios, porque no debió de ser así. Si Estados Unidos tiene uno de los sistemas de estudio más importantes, una red de científicos, una red de laboratorios, quizá no una red hospitalaria, porque es una red de segundo nivel que no se desarrolla hasta en tiempos de pandemia o guerra, por ejemplo, que los tomó desprevenidos, como tú decías a todos los países, y este asunto impacta, que es el tema de hoy, en la economía. Manuel, y aquí viene ya mi primera pregunta. ¿Las fuerzas de la economía han podido de alguna manera contener o realmente estamos viviendo el principio de todavía una escalada de una desaceleración y de una crisis económica todavía más severa que nos espera para el 2021? ¿Cuál es tu diagnóstico? Porque pues ya llevamos acá nueve meses observando nuestros países, tú más de cerca los Estados Unidos. Pero para ti, ¿cómo ha sido este perfil de esta respuesta de los mentores económicos allí en los Estados Unidos, que tienen presencia obviamente en todo el mundo, del mercado financiero, el mercado petrolero, el mercado de la industria, el mercado de la tecnología, que son los más importantes, el mercado de la construcción, que siempre nos aporta indicadores? Cuéntanos, ¿cómo va este asunto del COVID y 2020 antes de hablar del 2021? Pues mira, 2020 ha sido un año catastrófico en general a nivel económico, pero va a cerrar mejor en general que la mayoría de las previsiones que había en el mes de junio. La economía a nivel mundial se ha desacelerado notablemente, ahora ha empezado a acelerarse un poco, pero no necesariamente a los niveles que se necesita, y la economía no puede recuperarse hasta que la vacuna esté establecida y la gente pueda recuperar su vida normal. 2020 va a cerrar mal, quizá no tan mal como se esperaba, pero el problema que dejamos detrás es la cantidad de empleos destruidos que nunca se van a recuperar. Eso ya no se va a recuperar. Hemos entrado en una nueva economía, en una nueva economía en la cual, por ejemplo, ponte la industria de las oficinas. La gente se ha acostumbrado a trabajar desde la casa, los que pueden trabajar. Entonces, al mismo tiempo, las empresas se han dado cuenta que no necesitan tener alquileres de tantísimas oficinas cuando una gran parte de sus empleados pueden trabajar desde la casa. Pues eso, lógicamente, va a repercutir en el mercado inmobiliario, en todo lo que es la renta de oficinas. Yo, por lo que me han dicho ahí en México y lo que he leído, la cantidad de vacantes y oficinas vacías en México es tremenda. Ahora mismo, ¿cómo vas a volver a recuperar que las empresas vuelvan ahí cuando saben que muchos de sus empleados pueden trabajar desde la casa? Pues todo ese mercado inmobiliario en el área de las oficinas se va a ver fuerte, fuertemente afectado en el 2021 y los años por venir. Decía Bill Gates que la gente, el número de personas en las oficinas en los años siguientes que van a venir después de este COVID va a disminuir en un 30%. O sea, ya estás hablando y una persona que te lo dice que yo le considero serio, ¿no? O sea, no estás hablando. Y crees que van a caer un 30%. Y sí se entiende. Y sí se entiende. Mira, yo para darte un ejemplo, ¿no? La semana pasada yo trabajo prácticamente desde mi casa, ¿no? La semana pasada fui a mi oficina porque fui a un cliente y fui a visitar y nos vimos allí en la oficina. En mi oficina somos como 60 personas. Había como 10 personas, pues tampoco la gente va. Y al día siguiente hay un email, un memorándum, pues que tres personas pues tienen COVID. Entonces la oficina se cierra. Claro. Entonces, pues es una incertidumbre, pues que la gente no quiere tomar. O sea, no quiere tomarla, o sea, porque no tiene sentido. Entonces todo eso te va a cambiar tu forma de vida. Eso va a ser, bueno, pues como te digo, que las oficinas, pues la construcción de oficinas disminuya muchísimo. Sí. Te hablo en esa área. Te va a bajar muchísimo. ¿Qué se va a hacer con esas oficinas que hay ahora construidas y que no se van a utilizar? Nuevas oficinas va a ser difícil que se hagan. Si algunos edificios de oficinas se convertirán en edificios de apartamentos, hoy estaba leyendo en un periódico económico que Nueva York está seriamente pensando, como muchas tiendas ya no van a volver a abrir, va a haber muchas tiendas que no van a volver a abrir, convertirlas en viviendas. O sea, cambiar la legislación para que esas oficinas puedan convertirse en viviendas. Porque hay ya muchas tiendas que no van a volver a funcionar, Gerardo. O sea, hay muchas tiendas estas pequeñas que estaban ahí en la calle y cosas de esas, que la gente no va a volver ahí. Claro. O sea, eso está muy claro. La gente está cambiando sus hábitos. La gente está comprando por Amazon, por Internet. Sí. Entonces, el segundo problema económico es, hemos hablado de las oficinas, vamos a hablar de los centros comerciales. Los centros comerciales se enfrentan a otro problema brutal. En este país ya había un exceso de un 10% de centros comerciales. Imagínate ahora con esto la cantidad de centros comerciales que van a ser viables. Claro. No van a ser sencillamente viables porque los centros comerciales necesitan tráfico de personas. Yo voy a uno de los mejores de aquí de Miami. El otro día estaba. Fui a comer. Y la gente, pues sí, se sientan en algunos restaurantes afuera. Los cines están cerrados. Sí. Entonces, pues prácticamente en las tiendas no había nadie dentro de las tiendas. ¿Cuándo va a volver esa normalidad? Tú en un momento que pierdes tu rutina, es muy difícil que la vuelvas a recuperar. Sí, por supuesto, Manuel. O sea, lo que entonces está claro que esto apenas es el comienzo de algo que todavía va a seguir creciendo en términos de crisis. Porque si bien dices que la respuesta, que era lo que yo te planteaba, y a ver si nos puedes ayudar ahí con algunos comentarios. La respuesta inteligente alternativa de los factores de la economía se ajustaron, obviamente, luego, luego. Pero no para los consumidores, que podemos definirlo así, ni la clase media, ni la clase media baja, que son los que seguirán afectados. ¿Esto es así, Manuel? Bueno, pues, verá, la clase media y la clase media baja va a seguir afectada incluso mucho más. Cono sin COVID. Cono sin COVID. O sea, esto es una nueva economía que empezó en el año 2008, ¿no? Cuando vino la crisis de 2008, que fue una crisis económica de unas dimensiones brutales. Que solo, o sea, se llamó la gran recesión, porque desde la gran depresión no había visto nada igual, ¿no? Y la gente realmente, realmente, no entiende la magnitud de lo que pasó en 2008. Es muy difícil de entenderlo a la gente normal, ¿no? Es que, y lo que lo... Por lo que pasó y cómo se solucionó, ¿no? O sea, si tú te lees el libro de Timothy Gater, que fue el ministro del Tesoro, el presidente secretario con Obama, él escribió su versión de la crisis y ya, ahí te das cuenta de lo que era. Ahora acaba de salir el libro de Obama, ¿no? El tan esperado, una tierra prometida, salido hace diez días. Te digo, casi lo he leído todo ya, ¿no? Pero cuando... Él te explica la crisis económica. Cuando él llegó, en el año 2008, lo que había ahí. Sí, sí. Lo que había ahí dentro. Y las cosas que salían y salían y salían. Sí. Es que te pone los pelos de punta cómo fueron capaces de sacarnos de esta, ¿no? Sí. Y otra vez fue la cosa política, el que los republicanos no querían apoyarle, no querían aprobarle los paquetes, lo tenían que sacar todo por las bravas. Y ahora vamos a la misma. Sí. Es que se está repitiendo lo mismo. Aquí se llevan peleando estos señores que dicen que nos representan. Sí. No sé a quién coño representa a esta gente, ¿no? Porque... No, la verdad es esa. Estos diputados que nos representan. Sí. Yo no sé a quién representan. O sea, sinceramente, yo no sé a quién representan, ¿no? Ya. Yo los miro, los veo hablar por televisión y digo, pero esta gente, ¿de qué van? ¿De qué van? ¿A quién representan? Sí. ¿A quién representa a esta gente? ¿A quién le preocupa el señor que se ha quedado sin trabajo? Sí. Y que ya no puede conseguir otro trabajo. No, y sabes una cosa, Manuel, de esta etapa que te refieres, de este crack de los años noventas y finales de ochenta, es cómo se generaron unos deslumbrantes números en términos bursátiles y financieros de empresas quebradas y que no retomaban realmente un reflejo de una economía real y una economía sana, sino que volvió otra vez a ser una carga de endeudamiento y una carga de desfase. De lo que es el criterio de una economía, pues, para el beneficio del bien común. Y esto se ha pagado todavía tan caro que todavía se están viendo los coletazos de todo ello porque fue una simulación. Lo mismo pasó en México y en Latinoamérica, donde se generaban empresas de un enorme calado con grandes compromisos financieros. Pero, ¿sabes una cosa? Al final que no tenía la correlación de los soportes financieros de los cuales ellos realmente engañaron al mercado bursátil y esto causó temas políticos y económicos tremendos, Manuel. Seguimos en la simulación. Bueno, mira, lo que pasa, Gerardo, lo que tú me estás hablando fueron, pues, sí, eso fue todo el rollo este que se montaron de las hipotecas basura. Y que además todo era mentira. Todo. O sea, que te empaquetaban, te ponían arriba, decían, es que es triple A y eran las primeras triple A. Abajo todo era puro bono basura. Y hubo tantísima gente que se arruinó y que se arruinó. Hubo países que se arruinaron. Países enteros, sí. Recuerdo el caso de Islandia, que invirtieron las pensiones en bonos de ese tipo y perdieron. Y dijo la primera ministra islandesa de entonces, no me acuerdo quién era, dice, nunca me volveré a reunir más con jóvenes banqueros que lleven un traje de Armani. Bueno, esa fue la frase de ella, porque nos ha tronado a todos. Pero en Islandia sí metieron a los banqueros en la cárcel. Es el único país que ellos recuerden en que los metieran. Pues es que ya le creo arriesgar todo el dinero, imagínate, de los salarios ahí. Pero aquí en Estados Unidos nadie fue a la cárcel y Obama lo justifica en su libro. Cuidado, que fíjate, ese es otro punto en el libro este nuevo de una tierra perdida. Él lo justifica. Porque dice, había tanta gente envuelta que si empezamos a tirar, dice, no acabamos nunca. Si no había lugares donde meter a tanta gente. Dice, y el sistema se hubiera colapsado porque todavía esa gente era necesaria. Pero lo que él se metió, dice, es que, y le indignó, dice, es que estaban dando un paquete de rescate y se estaban metiendo bonos de 50, 80, 100 millones de dólares. O sea, dice, es que encima tenían la cara, dice, IAG, American International Group, que era la compañía de seguros que tenía más lo que se llamaba los seguros contra la pérdida, ¿no? Seguros contra la pérdida de los bonos, ¿no? Y tuvieron que meter 170.000 millones de dólares para rescatarlos. Sí. Y aún así se metían unos bonos los jefes de 80, 100 millones de dólares. Y ahí ya es cuando entró, va, me voy a decir, ¿esto qué es? Dice, casi habéis quebrado, porque esa era la compañía que podía haber quebrado todo el sistema. Sí. Porque tenía los seguros de rescate en caso de que un bono no pagara. Ni más ni menos. Y no tenían un parajo, guardado. No tenían nada. Se lo habían gastado todo. Una gran simulación. Pero Manuel, esto nos habla, es un termómetro de cómo se dan estos escenarios ficticios que al final no tienen ninguna raigambre con la economía real. Y que lleva entre las patas, como tú dices, la economía de las regiones, la economía de los capitales golondrinos, donde realmente hacen costos financieros tremendos una muy buena cantidad de países. Y aquí lo que nos preguntamos siempre, todos los que toman las decisiones en estos cuartos de guerra, están pintando escenarios a 50 años, pareciera como que lo hacen adrede. Y si a eso revisamos, por ejemplo, la economía de la salud, que también está a través de los laboratorios, la economía de la guerra, ahora a través de la tecnología, la economía del petróleo, que de alguna manera se contrajo y ahora se pasó a las tecnologías alternativas. Es decir, pareciera que vivimos un mundo al revés, Manuel, y encima ponle a China, que desde los años 80 está empezando a desarrollarse de una manera importantísima en términos de eso que se llama una fortaleza de productividad, pero está penetrando en mercados porque está haciendo incluso las cosas hasta mejores. Entonces, esto realmente, en términos económicos, Manuel, nos tiene realmente en un aprieto. Y bueno, aquí vienen mis preguntas específicas. Entonces, la clase media y la clase media baja no va a alcanzar bajo este esquema estos beneficios que siempre los políticos prometen, pero que nunca llegan. Cambias de partido, ya sea Estados Unidos, México, Latinoamérica, las cosas siguen igual o peor, Manuel. Está complicado y encima lo del COVID. Ahorita platicamos si pudo ser generado o no, pero pareciera como que si todo esto orquestado para generar una crisis en lugar de una guerra con armas nucleares. ¿Cómo ves? Bueno, mira, lo que me has estado diciendo, pues de la crisis económica, de la fortaleza de China, pues todo eso es real. Mira, China es una potencia económica, la segunda del mundo, y en 6, 7 años será la primera potencia económica a nivel de Producto Nacional Bruto del mundo. Entonces, ellos tienen una gran fuerza dentro del panorama mundial, no hay duda. O sea, el problema que viene aquí es China, pues ha manejado mucho mejor que Occidente todo el problema del COVID. Sí, por su disciplina, seguro. Pero, sí, pero ¿cómo lo ha manejado? Sí, por su disciplina y por su brutalidad. Y su brutalidad. A la gente la encerraban en las casas y no podía salir. Entonces, claro, aquí se pone con todos los populistas y los extremistas diciendo, ¿ves? Es que ese es el futuro. A la gente hay que darle libertades, pero las libertades justas. Cuando llega un momento, el Estado tiene que invertir de una manera fuerte para controlar. Entonces, el experimento chino en este caso, pues ha resultado que sí, mira, China este año va a crecer. Va a crecer. Va a crecer económicamente contra todos los demás países que van a caer entre un 6 y un 12 por ciento. Y China, sin embargo, va a crecer un 3 por ciento. Entonces, hay analistas que se plantean la forma política. ¿Es bueno la democracia liberal que vivimos? Sí. Si se la puede llamar así. ¿O es mejor una democracia controlada? Y estaba escuchando yo a un analista. Dice, ¿qué libertades te faltan a ti, Enchi? Y empezaba a ver. Tú puedes viajar donde quieras. Puedes comer donde quieras. Puedes hacer lo que quieras. Lo único que quizá no puedas votar a quien a ti te guste porque no hay votaciones. Pero, ¿qué hacen de todas formas el que tú votas? Si no hace nada por ti, ¿qué más te da que esté uno que otro? Eso es lo que decía este analista. Dice, al final, ¿qué más te da? Dice, representan todos estos que han votado. Te vas ilusionado con ellos. ¿Y qué hacen ellos? No hacen nada. Entonces, ¿qué más te da? Uno, hay un chino ahí que ha metido el Partido Comunista como secretario de estos secretarios del otro. Si al final van a hacer lo que quieran, mientras a ti te mejoren la economía, mientras a ti te mejoren tu nivel de vida, ¿qué más te da quien está en el poder? Mientras a ti no te limiten tus libertades a cero, ¿no? Porque si a ti te dejan hacer lo que quieras, te dejan comprar tus Gucci, porque mira cómo está la economía china de alta gama, de millonarios. Pues hay a montones. Es el mercado más grande de todo esto. Entonces, ese es el gran peligro que estamos viviendo. Que la gente empiece a considerar este tipo de sistemas represivos, porque en el fondo son iguales. ¿Me entiendes? O sea, y te hacen creer eso. Y como vivimos en la época de la posverdad, pues empiezas a perder el valor de la credibilidad de la democracia. Si tú empiezas a analizar países. Más bien es una regulación, es un escenario que regula capitales, que regula intereses de los más fuertes, pero finalmente es una estructura que obedece los intereses de los capitales. Pero al final uno desarrolla el criterio de que sí, el pueblo, las comunidades pueden elegir sobre el tipo de gobierno que quieren. Pero al final día, los aparatos que están colegiados del gobierno, que en este caso es las cámaras alta y baja de cada país, al menos que sea parlamentarismo, y el aparato judicial, siempre acaban beneficiando los intereses de los capitales. Así que, bendita simulación, Manuel. Bueno, mira, yo lo que te digo, que el mundo ha cambiado, económicamente ha cambiado, la mentalidad de la gente también ha cambiado, la gente va a pedir gobiernos más fuertes, más duros, más autoritarios, lo estamos viendo a nivel mundial. Ya la gente, desde septiembre 11 del 2001, nuestro mundo cambió. La gente decidió renunciar a su libertad por su seguridad. Y te lo venden así, ¿no? Ya mira lo que es ir hoy en día en un aeropuerto, lo que es ir, y ahora después del COVID, imagínate, vas a tener que ir con tu tarjeta sanitaria. Nos controlan. Nos controlan todo por nuestro bien, ¿no? O sea, todo es por nuestro bien. Entonces, pues, ¿qué puedes hacer? Pues ya, realmente, ¿qué puedes hacer? Tienes que seguirles el rollo. O sea, tú no, lo que no puedes ir es contra el sistema. Porque ir contra el sistema acaba contigo. Sí. Acaba contigo. Cualquier persona que quiera salirse del sistema, pues, de una forma u otra, la margina. Sí. Entonces, ¿para qué vas a ir contra el sistema? Lo que tienes es que tratar de cambiar un poco el sistema desde dentro. Y es lo que ha pasado en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos, realmente, históricamente, ha habido muy poca diferencia entre un presidente demócrata o un presidente república. Es lo que digo, claro. La política exterior siempre ha sido muy similar. Él variaba un poco en la cuestión económica de impuestos. Pero, por lo general, era muy raro que un presidente cambiara la política que había seguido otro, presidente fuera interna o externamente. Sí. En el 2016 se dio un fenómeno, en el que fue la victoria de Donald Trump. Sí. Y que lo que entonces pareció ser un fenómeno ocasional, el 2020, ha demostrado que no lo fue. Sí. Que no lo fue. Que Donald Trump ha sacado 4 millones de votos más. Sí, y otra vez los 70 millones que están con él, ¿no? Claro, o sea, es una cantidad de 74 millones. 70 en el 2016, 74 en el 2020. O sea, te da idea de que hay mucha gente que lo apoya. O sea, es un fenómeno que no puedes dejar de lado. Sí, es un vocero de una percepción, de una situación, de una economía que no da respuesta justamente a la clase media y clase media baja, donde se requiere una muy buena cantidad de elementos que son demandas muy justas. Pero el aparato de la economía que está diseñado para la clase media alta y para la clase que mueve el dinero, pues obviamente son simplemente intermediarios. Y esto es lo que quisiera que comentaras ahora en este momento. En relación al COVID y cómo ha venido, si ya venía siendo complicado, porque siempre se había elegido que la economía se mueve con las guerras, incluso del 11-11, el 9 de septiembre, que derribó las Torres Gemelas y que finalmente se vio que eran finalmente algunos extertores de la economía del petróleo y aliados que se requerían y se volvieron enemigos, etc. Pues ahora el virus resulta ser también un medio interesante de control y de manipulación tremendo, Manuel. Hombre, es que el virus este, como te decía, en el 2008 la economía cambió. Una crisis tremenda, o sea, como nunca la habíamos visto, o sea, nunca la habíamos visto así. Lo que surgió de esa crisis fue que la gente que había perdido su trabajo y lo volvió a encontrar, lo encontró. Encontró un trabajo en el cual le pagaban la mitad y tenía que trabajar el doble. Esa fue la nueva economía que nos vino a partir de 2008. Trabajar el doble para ganar la mitad. Cuando ya la gente se había acostumbrado a eso, ya estaba mejorando un poco el poder adquisitivo y se había recuperado, porque todavía, cuidado, la economía no se ha recuperado de 2008. Yo dije en el 2008 que la economía, y te hablaban de situaciones normales sin el rollo este del COVID, sin el COVID, hasta el 2022 la economía no iba a llegar la gente a vivir como estaba en el 2008. Era un proceso que dudaba dos ciclos de siete años. Sí, se iba desacelerando, se iba perdiendo el poder adquisitivo, se iban adelgazando, obviamente, las posibilidades, se iban quitando los derechos de las prestaciones. En realidad ya se iba adelgazando bastante. Mira, lo que pasa, nos estábamos nivelando, como digo, pero habíamos perdido doce años de poder adquisitivo. Sí. O sea, pero ya la gente había empezado a nivelar, pero tú, como tú te vas acostumbrando, si tú ganabas 20.000 pesos o 10.000 pesos en el 2008 y pierdes tu trabajo y encuentras uno con 6.000, bueno, vuelves a tus 10.000 pesos, estás llegando a tus 10.000 pesos otra vez. Y ahora te viene esto. Otra vez es un proceso regresivo. Es regresivo. Porque después de esto, yo, como te digo, muchos trabajos se van a perder. Eso está claro. Van a surgir nuevos trabajos. Mira lo que está surgiendo, estos trabajos de delivery, de comida a las casas, de entrega y todo eso. Es compañías que salen en bolsa de eso y que valen de momento una millonada. Yo creo que todo eso es fisión y fisión. Porque la gente, en cuanto pueda salir y todo eso, pues no necesariamente va a pedir comida en la casa. Claro. Si van a seguir pidiendo. Pero, en muchos casos, ellos van a ir a recogerlo. No sé si me entiendes. Y tampoco van necesariamente a pedir la de restaurantes. Porque la situación económica no va a estar para muchas alegrías, para mucha gente. Así es. Vamos a ponernos con esa. Entonces, lo que yo veo después de esto del COVID es otro ciclo, otro ciclo para la clase media y clase media baja de otros cinco, seis años de mucho, mucho dolor. O sea, viene un proceso otra vez de inseguridad en los trabajos. En el caso de Estados Unidos, la economía se reciclará porque este país pues es experto en reciclarse. Este país saldrá adelante. Pues siempre sale con un reciclaje y que se queda de atrás, pues aquí no importa. Sí. En el caso de México lo veo muy, muy complicado. Complicado. No sé la economía mexicana, cómo se va a reciclar a una situación como esta. No, y además que siempre tenemos una dependencia porque tenemos economías unitarias, a veces dependemos de uno o dos mercados, de uno o dos productos y cuando esos productos se desaceleran, no tenemos esa diversidad para crear una economía mucho más distributiva y mucho más productiva en otros ámbitos que signifiquen producción. y si así y a eso tomas malas decisiones en donde se reinvierte el producto interno bruto como hacen otros países que se reinvierte en investigación, en infraestructura, en educación. Tarde que temprano también te regresa algún beneficio, pero aquí no. Es como si hubiera una bolsa vacía y cada vez se vacía más, cada vez más. Y bueno, complicado. Bueno, numerológicamente, muy rápido, Manuel, 2021 de qué va y más en relación a la economía, ya nos dices que todavía se va a una segunda parte de la crisis, digamos que se extiende y se profundiza para seguir con estas tendencias que tú ya bien nos dices que hace 20 años de todas maneras no mejoró, Manuel, hace 20 años se tenían estas promesas por los políticos, no se cumplieron, se generaron nuevas guerras, se generaron nuevos espectros de la economía como por ejemplo fue la tecnología, fue la comunicación muy importante, hoy las industrias, digamos las empresas de comunicación como Facebook han hecho millonadas de millones de dólares, es un fenómeno bien interesante, cuéntanos cómo estaría la numerología para el 2021. Mira, el 2021 entramos en un año 5, ok, es un año 5 que para Estados Unidos es un año bueno, porque Estados Unidos de nacimiento es un año 5, ¿no? El 4 de julio de 1776 es un año 5, es un año neutral, para Estados Unidos debe de ser un año bueno en el sentido de que va a haber más crecimiento, ¿no? Es un año de reciclaje, es un año de esperanza, pero como yo dije al principio de toda esta historia del COVID, que el COVID según mis números había empezado en febrero 2 del año 2020, que es el único día palindromo, palindrómico, que se lee igual de delante al revés, de todo el año 2020. Y que no vamos a salir del COVID hasta el día 2 de diciembre del año 2021. El COVID se acaba, lo que es la crisis del COVID a nivel sanitario, de que no haya nada cortado. Sí, por el espectro de vacunación, de que en el momento de que... Exactamente. Cuando acabemos de distribuir las vacunas y eso se alcanzan y eso a ver quién alcanza las vacunas a nivel mundial, va a cambiar la condición ya de nuestro sistema inmune. Adelante, Manuel. Lo que te quiero decir es que en esa fecha más o menos ya podemos decir que la crisis sanitaria ha pasado. Lo que no podemos decir es que la crisis económica haya pasado. Claro. Esto del COVID es triste pues por la cantidad de muertos que hay, ¿no? O sea, pero... Mira, para seros serios, vamos a ser serios, ¿no? ¿Cuántos muertos hay? Me has dicho antes, un millón setecientos cincuenta y un mil en el mundo, ¿no? Sí, más o menos casi el millón. Casi dos millones, un millón setecientos cincuenta y un mil, o sea, casi dos millones. La población mundial es de siete mil ochocientos setenta y cinco millones de habitantes. Sí, sí. ¿Cuál es el porcentaje de eso? Sí, pues casi un punto, si acaso. Nada, cero punto diez. Sí. Uno de cada mil. Sí. O sea, estás hablando de una cosa que no es nada. Sí. Lo que pasa, claro, al que le da, le da, a ver a Jesús dónde está ahora, dile que no es importante, al que se le ha muerto el padre, al que tiene el hijo enfermo, o sea, se ha llevado a un grado muy emocional. Sí. En muchos casos. Sí. Y es la repercusión. Yo sigo diciendo... es del grado incluso de propaganda con una manipulación interesantísima. Es que yo lo he dicho en varios programas y lo digo en mi libro. El COVID, tú me preguntabas antes cómo empezó, si fue real. Yo sí que creo que el COVID fue real, que empezó en Wuhan. No se sabe cómo empezó, si fue realmente a través de un murciélago o de... O laboratorios, Beto, a saber. O laboratorios o de un meteorito que cayó en el mes de octubre al lado de Wuhan. Sí. Cuidado, que pula bien. Se ha investigado este tema, que pudo ser un virus que no se conocía. Que cayó del espacio, claro. Al final da igual. Ahí está el virus. El caso es que pasó. Es que pasó. Entonces, yo creo que lo que ha pasado después es que esto se ha convertido en un experimento. Es un experimento para ver cuánto puedes recluir a la gente y por cuánto tiempo y cuánto puede la gente aguantar. Mi idea me dice que la gente puede aguantar unos cuatro o cinco meses porque ya ves que ahora ya a la gente le va de madre en todas partes y salen a la calle. O sea, que ya los gobernantes o los que nos gobiernan o la gente pensante saben que a la gente la puedes tener recluida para cualquier otra historia que nos monten en un futuro porque hoy es COVID-19 en dos años dicen COVID-19 todos para casa. Pero ya para entonces te van a estar reciclando la economía, te van a estar haciendo las cosas. Las vacunas. Y entonces, pero ya controlas a la gente. Ya la gente la tienes controlada. Ya sabes que la gente si han estado cuatro o cinco meses pues sabes que no puedes volver a tener otros cuatro o cinco meses a lo mejor un poco más. ¿Me entiendes? Pero cuando tú miras los muertos con la población mundial no sé, me parece exagerado todo esto, no cargarte la economía mundial. Cuidado, estamos hablando de la gripe española. Sí. Causó en 1918, hace un siglo, causó entre 50 y 80 millones de muertos en una población que apenas había 2.000 millones. Tremendo. Fue el 4% de la población. Sí, sí. 4 o 5%. Aquí es ni el 0.1 de la población. O sea, y con lo que tenemos hoy en día de tecnología. Entonces, a mí esto todo me parece que sí, fue real. El COVID existe, como te digo, Jesús, que con él todos los viernes está en el Hospital Sur de México con gravísimo. O sea, es real. Es real. O sea, a mí no me cabe duda de que es real. Pero, ¿por qué se ha manejado así? ¿Qué es lo que tratan? O sea, ¿cuántos infectados hay en México, decíamos antes? Hay 125, 130.000 muertos oficialmente, posiblemente haya 200, 250.000 muertos. Sí, con las estadísticas completas, claro. Pero, México tiene una población de 130 millones, Gerardo. ¿Qué son 250.000 en 130 millones? Lo hacemos rápido. Un 10% de la población que hubiera muerto serían 13 millones. Sí. uno por ciento un millón 300. Sí. 250.000 punto 20, lo mismo que en el mundo. Sí. En el fondo de que es lo mismo. relativa no cambia. Es muy pequeña. Sí. Pero, el miedo que nos han metido es que todos tememos vernos infectados. Te estaba comentando el caso de mi oficina la semana pasada, que ya no vamos. Pero, es el miedo. Es el miedo. Es ese miedo. Cuando realmente la tasa de mortalidad es mínima. Sí, está baja. Yo estaba comentando esta tasa de retorno de los que se recuperan está casi al 70%. ¿Y cuántos se han además contaminado? Me decías ¿cuántos había en el mundo? Me decías antes. ¿20 millones? ¿25 millones? Me decías ¿cuántos millones? Me decías que era la última cifra de contaminados. ¿70 millones a nivel mundial? ¿70 millones? Con 1.59 millones de muertes. Ok. ¿70 millones de una población de casi 8.000 millones? Sí. ¿Cuál es eso? No llega ni al 1% de la población mundial. Ni el 1%. ¿Y de esos muertos cuántos me has dicho? De los muertos son 1.59 millones. De una población de 8 millones. Sí. O sea. Sí. Ese es de nuevo un asunto que está desarrollado por una ingeniería de comunicación que está emparejada con una estrategia de economía obviamente para generar una compresión y esto es lo que lo vuelve realmente un fenómeno inédito porque como tú bien dices en algún punto en algún punto se aprovechó es decir todos saben que está el virus ahí está pero entonces entraron en juego estas grandes fuerzas quienquiera que sean tú ya has hablado de ellas de estos grandes dioses que toman control a través de los grandes actores de estos grandes falajes a nivel internacional de los capitales y mira cómo han manipulado no recuerdo y tú lo sabes bien calles vacías como las tuvimos en el mes de abril y mayo en todo el mundo es inédito Manuel inédito es eso que te digo es han provocado un caos o sea con que la gente se ponga mascarilla y eso realmente pues sí igual más gente se hubiera infectado yo no te digo que no o triplicado o triplicado el número de muertos pero la economía no estaría como está claro que es lo que realmente afecta cuál es el precio a pagar o sea que es mejor o sea morirse del virus o morirte de hambre después o sea porque cuidado estamos hablando de países de Estados Unidos oye hay colas y colas de gente que no tiene alimento es correcto ni trabajo es impresionante es algo nunca visto desde la gran depresión o sea porque la crisis del 2008 fue una crisis brutal pero yo no estas colas de alimentos que tú ves tú te pasas aquí por cualquier supermercado que pasaba en Cuba te acuerdas para recoger un poquito de chorizo y de un poquito de arroz lo que te quiero decir Gerardo es que nos han metido en una situación y no te digo los gobernantes de todo el mundo porque son de todo el mundo parece que todos están aliados vivimos con gobiernos populistas en todo el mundo aquí vivíamos seguimos con Donald Trump en México tenéis a a Anlo en España Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Brasil a Bolsonaro en Filipinas tienes al Duque o sea vivimos en una época de un populismo incompetente pero claro el problema es que ese populismo incompetente puede acabar contigo tú no puedes ir contra ese populismo ¿cómo puedes ir contra ese populismo? acaban contigo acaban contigo entonces tienes que mezclarte pues entiendo o sea tú no puedes criticar abiertamente a estos políticos o sea tú no puedes decir que son una banda de incompetentes porque te acaban pues ya te acaban te acaban y bueno y que hubieras hecho tú mejor para tener la boca tan grande o sea no sé si me entiendes entonces cuando tú miras los números y para mí está muy claro la población mundial 7.870 millones han muerto 1.700.000 ¿sabes cuántas personas nacieron ayer? en el mundo pues no recuerdo la tasa de nacimiento pero pero ayer te puedo decir nacieron 750.000 personas y murieron 300.000 o sea la población mundial aumentó ayer en 450.000 en 450.000 personas si me dices que en el mundo hay 1.800.000 muertos pues eso es lo que aumenta la población en 4 o 5 días sí lo se repone en 4 o 5 días el 1.750.000 muertos ya está repuesto en 4 días imagínate lo que ha crecido la población desde estos 9 meses en estos 9 meses a 400.000 personas 450.000 personas al día imagínate por eso bien dices que también se trata de una propaganda para generar efectos de miedo para generar efectos de control y finalmente pues es una estela que seguramente tendrá unos visus de manipulación Manuel se nos acabó el tiempo con qué frase con qué reflexión nos dejas para este 2021 bueno pues la reflexión para el 2021 yo sería una reflexión que la gente pues todavía tiene que ser muy cuidadosa con el COVID pero la gente tiene que tratar de proteger sus trabajos aunque haya riesgo en ellos que no se arriesguen a perder sus trabajos porque el que pierda su trabajo lo va a tener muy complicado después lo va a tener complicado lo va a tener muy complicado y la gente sí tiene que tener miedo todos tenemos que tener miedo protegernos lo mejor que podamos mira el caso de Jesús en el hospital pero Jesús está en el hospital porque estaba trabajando estaba llevando meses haciendo reportajes en México y le ha pillado pero aún así ver que la proporción de gente aceptada es mucho más pequeña que los números de las noticias nos hacen creer o sea los números cuando tú hablas de millones y millones te asustas pero ¿qué representan esos millones a nivel de la población mundial? de esa parte porcentual es lo que te da un criterio pues mucho más apegado a la realidad y es en donde dices que aquí hay una propaganda que se está realizando con objetivos del todo que es conocemos pero que sí están teniendo efecto Manuel pues danos invítanos a comprar y cómo podemos comprar tus textos si nos das un recorrido de los principales textos y dónde los encontramos mira mis libros todos los puedes encontrar en Amazon el último es este 22 la guerra de los dioses que lo encuentras en Amazon y también lo encuentras en audiolibro y bueno por supuesto en Kindle el de 11 el código secreto lo mismo lo encuentras en libro en Kindle y en audiolibro y el libro de Nostradamus que también lo encuentras ese no está en audiolibro pero lo encuentras en libro normal y en Kindle pues en Amazon en otros sitios también lo encuentras pero la plataforma más fácil de encontrarlo es Amazon metes el título del libro mi nombre y automáticamente te salgo sí bueno pues Manuel Martínez ha sido como siempre un gusto platicar con personas que tienen perspectiva que tienen estudio y que pues están pulsando la realidad de todos los días más tú que eres un financiero que está muy pegado a los números y pues ahora sí que los números no engañan hay que cuidarse mucho hay que generar alternativas de desarrollo alternativas de productividad alternativas de economía y bueno realmente cuidarnos en México sigo todos los días hablando este llamado sana distancia póngase el cubrebocas lávese las manos no ha siesta lugares masivos y además aliméntese bien es bien importante que no pierda esta batalla por un asunto de nuestra dieta alcalina nuestros nutracéuticos el zinc que son minerales y también obviamente vitamina C vitamina A y D y bueno muy importante que sigamos con esta atención tan tan compleja tan inédita hacia este 2020 que ya pasó a ser histórico Manuel por supuesto Gerardo ya pasó muchas gracias en agua en agua decimos sencatla y un saludito a nuestro querido hermano Becerra que está seguramente oyéndonos ahí en su celular te mandamos un abrazo Manuel ya te dijimos que tengas tus convicciones de que tú sales adelante de que los médicos hacen el mejor procedimiento y que tú te restableces muy pronto para que te vengas a chandear de nuevo con nosotros ya está Manuel gracias nos vemos hasta luego adiós bien pues esto fue códigos secretos en ausencia de Jesús Becerra nuestro querido hermano que está convalescente de COVID yo me despido pásesela bien donde quiera que usted esté gracias a la producción de Adrián Patiño y hasta otro contacto más aquí en códigos secretos hasta luego ¡Gracias!